La Universidad Autónoma de Occidente Sin Energía Otra Vez Un nuevo atentado contra la infraestructura eléctrica dejó sin energía a Tumaco y a cuatro municipios más de Nariño Guerra del Centavo Los niños heridos en el accidente de la Guala se recuperan de las lesiones, uno de ellos está en cuidados intensivos Se motorizaron A la escombrera de las 50 llegaron las primeras camionetas de los excarretilleros que hacen parte del proceso de sustitución Y en deportes Colombia contra Argentina La selección Colombia clasificó y ahora prepara el difícil juego ante Argentina en cuarto de final 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Feliz semana, saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional, bienvenidos Buenas tardes, la policía de Cali capturó en un taxi a dos individuos señalados de asesinar a la abogada Colombo Española Que fue encontrada muerta hace 11 días en un caña dusal de la zona rural de Palmira Los dos hombres están sindicados de haber participado directamente en la desaparición Y posterior asesinato del funcionario de la Cámara de Comercio Colombo Española, María Eugenia Hidalgo La fiscalía solicitó orden de captura y la cual se hizo efectiva y se dejó a disposición de la fiscalía En el cual ya en las audiencias de control de la legalidad le dictaron medidas de aseguramiento en centro carcelario Ella le habían pagado los chiquetes, le habían pagado unos honorarios por brindar una asesoría Los capturados fueron detenidos cuando se movilizaban en un taxi Y de acuerdo a las investigaciones fueron contratados para cometer el crimen Hay un rol de funciones dentro de estas dos personas en que uno que era el viejo y otro es el alacrán En el cual uno era el taxista y el otro había tenido la forma de contactar a esta ciudadana Para poder garantizar la llegada de la ciudadana aquí a Santiago de Cali En el cual pues por cuestiones de la investigación no manifiesto quién es hoy, cuál era el rol La embajada española en el país permanece pendiente del avance de las investigaciones del crimen de la mujer que tenía doble nacionalidad El ejército ya aseguró la zona donde trabajan a esta hora operarios de la empresa de energía para restablecer el servicio Tras un nuevo atentado de las FARC que dejó a oscuras a Tumaco y a otros cuatro municipios de Nariño Delfina Benavides con las noticias Trece días después de que se restableció el servicio de energía eléctrica por el derribamiento de dos torres en Tumaco Un nuevo atentado contra la infraestructura energética los vuelve a dejar a oscuras El daño esta vez no solo afecta a Tumaco sino a cuatro municipios más Un atentado terrorista por parte del grupo de las FARC Del grupo terrorista de las FARC a la altura del municipio de Altaquer Este atentado afecta directamente a los municipios de Tumaco, Maui Payán, Roberto Payán, Barbacoas y Ricaute En el comercio ya se empiezan a reflejar pérdidas millonarias Los productos que se dejan de vender y la compra de combustible a diario para encender las plantas eléctricas afecta a los comerciantes Todo se pierde plata, se sufre, no hay gasolina, no hay gas, no tenemos agua El ejército nacional ya entregó desminada la zona y a esta hora trabajan operarios de la electrificadora para restablecer el fluido eléctrico Se espera que hoy en horas de la tarde sea superado el daño Y aunque el cambio ha sido lento, diariamente ya se pueden encontrar 10 vehículos de los antiguos carretilleros Trayendo sus cargamentos a la escombrera de la avenida Simón Bolívar A la escombrera de la 50 empezaron a llegar las camionetas manejadas por los carretilleros que hacen parte del proceso de sustitución El censo inicial de carretilleros es de 660, sin embargo existe un registro de 1450 Lo que para el gremio significa que no todos serán beneficiados con camionetas Y parece ser que no van a hacer sino la sustitución en la administración del doctor Guerrero de 1420 nomás ¿Qué va a pasar con el resto de gente? El presupuesto se acaba, tocará en el 2016 proyectar el presupuesto para el 2017 Y aunque el cambio ha sido lento, diariamente 10 vehículos están trayendo los escombros hasta este lugar Me ha ido muy bien, ¿por qué? magníficamente Me siento preocupado por mis compañeros Esperamos que a nuestros compañeros también le cumplan Porque ellos también son seres humanos y necesitan y están llevando mucho sol y mucha agua Todo lo que uno se ha jodido pues también es hora de que los callitos se van a descansar, ¿cierto? Pero pues como les repito, si el gobierno no le cumple a uno, uno tiene que seguir trabajando en lo mismo mientras que lo llaman a uno Este fin de semana fueron decomisados cuatro caballos en mal estado de salud precisamente de la escombrera de la 50 Y mientras avanzan a buen ritmo las obras de reparación del puente de Juanchito El gobernador del Valle anunció la reubicación de las familias que vivían debajo de esa estructura La gobernación del Valle calcula que en octubre terminaría el reforzamiento del antiguo puente de Juanchito Las obras avanzan a buen ritmo Más que una rehabilitación del puente, el puente lo que estamos haciendo es repotenciarlo El puente va a ser un puente, va a ser el primero en Colombia que va a ser un puente con una tecnología mixta Va a quedar un puente colgante y atirantado Eso nos va a permitir que el puente cumpla con las normas actuales de puentes El gobernador Ubeymar Delgado también anunció la reubicación de 40 familias asentadas desde hace varios años debajo del puente Estamos en el proceso de la construcción de nuevas casas Es una muy buena noticia que las personas que viven debajo del puente que no tienen ninguna propiedad van a tener una propiedad A las obras de reforzamiento se sumará la construcción de un nuevo puente de cuatro carriles que busca mejorar la movilidad en esta entrada y salida de Cali Los empresarios de establecimientos de diversión en Cali no ahorraron críticas contra la alcaldía por decretar ayer la ley seca En contraste, la Secretaría de Gobierno entregó un balance positivo La Secretaría de Gobierno cree que la medida arrojó buenos resultados ayer Por eso cree que debe aplicarse de nuevo el próximo viernes Estamos cuidando la vida de las personas, eso es lo que hacemos Cuidar al ser humano para que no tenga hechos lamentables Que no hayan homicidios, que no hayan muertes, que no hayan accidentes, que no hayan riñas Que es todo lo que pasa cuando la gente está eufórica y no piensa que puede pasar cuando se desmanda Voceros de los establecimientos nocturnos creen por el contrario que la medida lesiona sus intereses Yo pienso que estamos mal y el señor alcalde y sus asesores, yo no sé qué están pensando Quieren acabar con Cali, quieren que esto sea una ciudad fantasma, dejemos a la gente encerrada entonces Y esa es la solución, creo que estamos muy mal Y esto es lo que opinan los caleños A los que somos buenas personas nos limita la disfrutar de la alegría Igual con ley seca o sin ley seca, hacen los desórdenes igualmente O sea que los ciudadanos a veces no nos sabemos comportar Si es para el bien y el bienestar de una gran mayoría, yo creo que se debe implementar Lo más importante es que no hagan caravanas de motos ni de carros Con la ley seca no se va a arreglar nada, absolutamente nada Perjudican a mucha gente Y a esta hora avanza una marcha de pobladores de la zona Desde Zabaletas hasta Lobo Guerrero en la vía Buenaventura Para rechazar el cierre de esa carretera Y a propósito de esta decisión del gobierno El periodista Oscar López habló con la alcaldía de Restrepo en el Valle del Cauca Esta situación está generando todo tipo de interrogantes Y sobre todo inquietudes entre transportadores, los habitantes de todas estas zonas Así también como entre los empresarios Vamos a hacer un recorrido para mostrarles cuál es la situación En cada uno de los 22 kilómetros en que se extenderá este cierre desde Lobo Guerrero Hasta el sector conocido como Tableros Hay una problemática por resolver En el punto cero de Lobo Guerrero, el conformismo es total Se para Lobo Guerrero y se para todo Colombia Y es que para los habitantes de esta región hay incertidumbre Pues quieren que se acaben de una vez por todas estas obras Que ya llevan siete años afectando sus vidas Pero a la vez no entienden el por qué Para poder mover cinco millones de metros cúbicos de tierra Hay que cerrar la vía por seis meses ¿Qué va a pasar con nosotros? Las que lavamos ropa de moleros Los restaurantes, los hoteles, los montallantas Y es que el problema de fondo es la falta de información Que han recibido las comunidades En el kilómetro 76 de esta vía En el corregimiento de Zabaletas Avanzan los primeros cierres de la vía Como tal, en virtud a que de manera paralela Ya se está trazando lo que va a ser la doble calzada Desde este punto comienza a vislumbrarse Lo que será el cierre de esta vía En la que se representará el tráfico Para transitar en los horarios establecidos Inicialmente desde el primero de julio Como son los lunes, martes, sábados y domingos De siete a ocho de la noche Y los miércoles, jueves y viernes De nueve de la mañana a ocho de la noche Hoy Cali cuenta con la mayor inversión en educación De los últimos 20 años Y a través del proyecto de educación digital para todos TITA, mejora la calidad educativa Fortaleciendo el uso de las nuevas tecnologías En estudiantes, docentes y directivos De instituciones públicas Yo era una de las que estaba esperando El proyecto hace mucho tiempo Y con los estudiantes todo el tiempo decíamos Ya, ya llega TITA Es un proyecto que nos está ayudando mucho A nosotros los estudiantes Porque, pues, podemos estudiar mejor La alcaldía de Cali Ha entregado más de 60 mil portátiles y tabletas Y capacitado en educación digital A más de 1.300 docentes Yo sentí antes miedo Pero ante todo este revolcón De las nuevas tecnologías Y que los muchachos han sido un poco comprensibles Con nosotros, pues, estoy feliz Más de 50 mil estudiantes De instituciones públicas Se han beneficiado del programa TITA Estrategia de la administración municipal A través de la cual Cali vive Una revolución educativa Construyendo hoy La Cali del mañana Comprar un smartphone 4G En 24 microcuotas que nunca cambian Si es posible con los nuevos planes Sin límite de Claro Ven ya a Claro y dale a papá Un regalo sin límites Unicatólica Unicatólica El mejor lugar Para triunfar www.unicatólica.edu.co Es cool Es cool Alcanza tus sueños Hablando inglés Inices el camino Es cool Cámbiate a DirecTV Internet Desde 39.900 pesos mensuales Llama gratis desde tu celular Numeral 350 DirecTV Te cambia la vida Indemnizamos abogados Demandas contra el Estado por Lesiones ocasionadas por el Ejército Y la Policía Nacional Daños por huecos en la vía Falla del Servicio Médico Oficial Privación Injusta de la Libertad Consulta gratis 896-0970 Certifíquese como auxiliar en enfermería Con los mejores Especialícese en cuidados intensivos Unidad quirúrgica y salud ocupacional Certificados por Icontec En ISO 9001 En las normas NTC 5555-5663 PBX 485-2402 Tómate un minuto y piensa ¿Comprarías tecnología donde venden frutas y verduras? Entonces, ¿por qué insistes en comprar tecnología en un supermercado? Compra donde los especialistas Compra en la pasarela La productividad sin límites del plan 1-2-3 Con llamadas Roaming Internacional Y datos ilimitados gratis Presenta Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos Definidas las selecciones que pasan a cuarto de final En la Copa América Chile 2015 Lo que viene ya es la etapa de resolución De los enfrentamientos en el famoso Matamata A Colombia le corresponde empezar con Argentina Vamos a Chile con nuestra alianza informativa Y beta internacional Para conocer qué ambiente Cuál es el ambiente que se vive En torno a la clasificación de Colombia Con Wilson Barco Muy buenas tardes Una difícil jornada la de ayer Los cuatro equipos llegaron con posibilidades Y Colombia clasificó a la siguiente ronda de la Copa América Así reaccionaron los jugadores Un partido donde sabíamos que Perú Prácticamente con el empate le bastaba De que el plan que ellos tenían De principio no era el buscar el partido Con tanta urgencia Colombia desde el principio salió a buscarlo Nosotros intentamos Tuvimos algunas opciones Pero luego era difícil mantener durante 90 minutos Esa consistencia Y Perú tiene jugadores interesantes Que pueden manejar la pelota Cuando encuentran espacios Y algunas posibilidades ¿Qué dijeron los jugadores de Ricardo Gareca? El legendario jugador de la América de Cali Después del partido con Colombia El fútbol para los dos equipos no fue vistoso Y los peruanos encontraron una tricolor bien parada ¿Está mejorando este equipo Perú? Desde atrás adelante estamos ordenados Nos defendemos bastante con el balón Y adelante somos letales Para los peruanos el proceso con Gareca Que inició en febrero apenas comienza Su objetivo era tener un buen papel en la Copa América No, bien, no es bien Creo que todos hicimos un gran partido Queríamos ganarlo Pero no siguió Así que si no ganamos Tuvimos que empatarlo Y este segundo puesto en el grupo Es satisfactorio para ellos Y así fueron las reacciones de los hinchas Que nos llegaron aquí a Temuco Para acompañar a la selección Colombia Estamos satisfechos Jugaron completo Pero yo creo que nos quedaron debiendo Pues no sé Colombia estuvo como muy pasivo No se vio el resultado de los jugadores James Pues estuvo bien Pero pues faltaban los goles Sí Sí Estuvo bueno el partido No, pues la verdad muy preocupada Porque ya no tenemos ni 10 ni 9 Ya Falcao y James Ya Es que teníamos que haber jugado Como 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 con Brasil Pero no No hay selección Esa es toda la información Desde Temuco Soy Wilson Barco De Beita Internacional Para 90 Minutos Muchas gracias Wilson Las emociones de los hinchas Son como una montaña rusa Suben y bajan Pero bueno De eso se trata Hacemos una pausa Y cuando volvamos a 90 Minutos Regresaremos con más información deportiva ¿Te imaginas tener un médico especialista A tu disposición Siempre que lo necesites? Ahora imagínate tener 400 A los que puedes acceder A una tarifa preferencial Para EMI Cuando se trata de cuidarte Nunca será suficiente Por eso tiene una red De más de 400 médicos especialistas Listos para atenderte a ti Y a tu familia Cuando lo necesites EMI 35 años de experiencia En atención médica a domicilio Afílate ya Llamando al 653-0404 Comprar un smartphone 4G En 24 microcuotas Que nunca cambian Si es posible Con los nuevos planes Sin límite de Claro Ven ya a Claro Y dale a papá Un regalo sin límites Desarrolla habilidades conceptuales Y prácticas para la generación De mensajes en medios digitales Participe en nuestro diplomado Comunicación digital El próximo 16 de julio En la Universidad Autónoma de Occidente Informes PBX 318000 Extensión 14113 Campamento de verano bilingüe En la Universidad Autónoma de Occidente Aprende inglés mientras te diviertes Actividades deportivas Artísticas Artísticas Ecológicas Culturales Y sistemas Desde el 1 al 24 de julio Para niños de 5 a 12 años De 8 de la mañana A 5 de la tarde Informes PBX 318000 Extensión 11915 11125 En Pradera Valle El mejor lugar Para descansar Y disfrutar El oasis Centro vacacional Lago de pesca Piscinas Amplias zonas verdes Y 40 exclusivas cabañas Muy bien Regresamos a 90 minutos Con más información deportiva Igual que la hinchada colombiana La hinchada peruana en Cali Vivió con emoción El partido ayer Que le dio la clasificación A su equipo A la siguiente fase De la Copa América Los hinchas peruanos Vivieron en Cali El empate de su selección Frente a Colombia Que les dio la clasificación A cuartos de final De la Copa América Dieron todo el corazón Y contento Porque a la final Conseguimos Lo que queríamos Clasificar No importó casi El resultado Lo importante Es que quedamos Clasificados Y aunque por instantes No pudieron concentrar Su atención al encuentro Por estar atendiendo El restaurante Nunca perdieron la fe De conseguir el resultado Que los mantuviera Con vida en Chile Un poco estresante Por el mismo trabajo Por el mismo ambiente Ya que es Nuestro lugar de trabajo Pero no pudimos disfrutarlo Pero ya el segundo tiempo Fue mucho mejor Al final El abrazo De los incas En Cali Selló la clasificación De su selección Que en la próxima ronda Deberá enfrentar a Bolivia Ahora si no vamos Por las copas Si o si Tendremos que Clasificar Y no vamos Con todo Con la garra Que tenemos Con la sangre Inca Que nosotros tenemos Muy bien Al final Los padres colombianos Nos quedamos esperando Que la selección nacional Los diera el paso A la siguiente ronda Al menos con un golecito Pero no fue así Nos conformamos Con el 0-0 Que también sirvió De regalo En un día tan especial En una de las calles Del barrio Tequendama Los integrantes De Cali Flow Latino Armaron su fiesta Para animar la selección De verdad Todo el pueblo colombiano Estaba en la espera De que Colombia ganara Yo creo que No solamente aquí en Cali Sino en el resto del país Hay que seguir Con nuestra música Hay que seguir Animando a nuestra selección Colombia En sus próximos Juegos deportivos Y bueno Lo más importante Hay que seguir Bailando salsa choque Como lo hemos venido Haciendo siempre En otro punto En el estadio itinerante De la alcaldía Ubicado en el CAN Las graderías Se llenaron de hinchas E ilusiones Que el empate Transformó en desazón Pues hermano Lo más fácil Era que ganáramos Pero así el fútbol Afortunadamente Los resultados No siempre se dan Y por muchas veces Que se intente No se logra marcar el gol Muy regular Como jugó El último tiempo Debió jugar Al comienzo Con una sola ilusión Se fueron los padres A sus casas Si claro Nos queda No más que los padres Brasil o Venezuela Nos den regalo Porque Colombia No nos lo pudo dar Directamente Al final Brasil les cumplió El sueño en su día Con la ayuda Para la clasificación De la tricolor Y la gente A través del numeral Así vivó la copa También nos entregó Sus diferentes Estampas De lo que ha sido Para ellos La clasificación De Colombia Germán Andrés Duzán Envió su foto Y dice Nuestros padres Son la inspiración De nuestras vidas Para alcanzar metas Y victorias Y la selección Colombia Nos llena y motiva A tener fe Chucho Loaiza También envía su foto Con el mensaje En familia Celebrando con el viejo Y viendo a la selección A ellos se sumó Patilomi Quien tras finalizar El partido de Brasil Venezuela Celebró la clasificación Diciendo Colombia Dios te ama A celebrar los cuartos Y a ganar con Argentina Por su parte Ana Milena Salazar Desde Florida Estados Unidos Aprovechó para enviarle Un saludo a su padre Quien vive en Cali Otros compatriotas En el exterior También enviaron Sus imágenes A través de Así Vivo la Copa Como Víctor Contreras Quien vio el partido Desde Chile En compañía De unos buenos anfitriones Y Lisa María Desde Argentina Envió su foto Afirmando Que los colombianos Desde Buenos Aires Siguen firmes Con la tricolor El análisis del día Hoy lo hace Alex Escobar Quien habla de la selección Colombia Y su paso A la siguiente ronda De la Copa América Bueno Lo importante Es la clasificación Porque para eso Se lucha Y se trabaja No de la manera Como nosotros Los colombianos Y hinchas de la selección Y gente del fútbol Queríamos Dependiendo de un resultado Nos volvimos hinchas De Brasil Pero es algo Preocupante De que el único gol Que hemos hecho Lo ha hecho Un defender Así que En defensa Estamos muy bien Estamos Cadeciendo De ese juego De creación De mitad hacia arriba Es que hemos visto Tres facetas De Colombia En tres partidos Con Venezuela No se hizo Un partido bueno Con Brasil Es el Colombia Que todos queremos ver Con mucho orden Con mucha actitud Con mucho fútbol Y concentración Y con Perú A pesar de que No se jugó muy bien Pero estuvo bien Ordenado el equipo Esperemos de que Contra Argentina Encontremos Ese Colombia Que vivimos Contra Brasil Argentina Es un equipo Que de mitad hacia arriba Sabemos el tipo De jugadores Que tiene Pero tiene Mucha falencia En defensa Por eso te decía Que ojalá nuestros Delanteros Que han sido goleadores En todos sus equipos En Europa Tengan un buen día Muchas gracias Al pibe Del barrio Obrero Cerramos contándoles Cómo quedaron Las llaves De cuartos De final De la Copa América La fase Mundo Brasil Cortaban desde Terrón Colorado Colisionara con otro Vehículo Uno de ellos Se encuentra En la unidad De cuidados intensivos Un culicaba de 23 años Que juega con la integridad De más que todo De los niños Por pelear por una moneda Sé que todo el mundo Necesitamos trabajar El niño está en cuidado intensivo Es un niño de 6 años Que recibió Básicamente lesión Por casi Semi aplastamiento A nivel de lo que es Toras, abdomen Trauma cerrado El otro niño Es un niño de 3 años Que tiene una exposición De una fractura A nivel cerebral Que también se encuentra En condiciones estables Y esperamos que sea Llevado a neurocirugía Hoy En total 10 personas Resultaron heridas El padre de los menores Hizo un llamado A la Secretaría de Tránsito Para que ejerza Más control A este tipo de vehículos Pues la pelea por pasajeros Asegura Es uno de los principales Riesgos Que normas tiene O que Porque No yo entiendo Yo veo que pasa el carro Yo veo en moto Paso en moto Yo veo que Que el uno va adelante El otro va adelante Esperando por un centavo Por Dios Sabiendo que van Van gente ahí Y lo llevan a uno Como animales Al HV ingresaron Tres menores Pero uno de ellos Josefer Eduardo Giraldo De 3 años de edad Ya fue dado de alta Se espera que el estado De salud de los hermanos Incapié evolucione Y esta semana Puedan salir del hospital Y mucha atención Que el subcomandante De la policía Se refirió a la captura De una mujer Que le quemó el rostro Y parte del cuerpo A otra mujer En el año 2014 Para el mes de octubre Se presenta un caso De intolerancia En las inmediaciones De la galería En Palmira En un establecimiento Público Donde en un hecho De intolerancia Una mujer Rocía con gasolina A otra Que se encontraba allí Al parecer Pues luego de eso Tener una discusión Le prende fuego Esta persona Revolta con unas lesiones Graves en su rostro En otras partes del cuerpo Huye del lugar De los hechos No es posible Indicarle de día Inicia la investigación Con la Fiscalía General De la Nación Y es así como En estos días La semana anterior Se captura A esta persona Agresora La señora Liliana Solarte Hernández Quien en su momento Tenía alguna relación De amistad Con la víctima Esta persona Se había refugiado En la vereda Potrerillo Del municipio De Palmira En un corregimiento Hasta allí Llegan nuestras unidades De investigación criminal Y se da con la captura De esta persona A quien se sindica De intento de homicidio Agravado Lamentable Los habitantes De la Comuna 2 De Cali Están de plaz Con la inauguración Por parte De la empresa privada De un centro Para realizar Actividades educativas Culturales Y recreativas Los habitantes De la Comuna 2 Ya cuentan Con un espacio De educación Recreación Y arte En el Centro De Desarrollo Social San Carlos Borromeo Y el Parque De Altos De Normandía Estamos muy contentos De estar aquí En la Comuna 2 Inaugurando este parque Aquí en Altos De Normandía Aquí vamos a beneficiar Una comunidad De más de 2.000 familias Y pueden ver ustedes El parque Tan espectacular Tenemos el comedor Comunitario El parque El secretario De educación Exaltó la obra Ya que beneficia Con un comedor Comunitario A más de 150 niños Del sector Los niños Ya cuentan Con un sitio Para el almuerzo Un salón múltiple Y la zona Lúdico Y de recreación Realmente estamos Muy contentos Porque esta es una obra Que va a ser Muy muy importante Para el sector Y especialmente Para nuestros niños Estudiantes El centro El centro también Cuenta con un salón Multipropósito Donde se dictarán Talleres de generación De ingresos De nivelación escolar En lecto Escritura y matemáticas Teatro y pintura Y hasta aquí La noticia Es por hoy En 90 minutos La invitación Para mañana A la una de la tarde Cuando regresaremos Con toda la información Hasta entonces Y que tengan Una feliz tarde ¡Gracias!